Si durante la pandemia y buena parte del año 2021 la reina Sofía estuvo prácticamente desaparecida y su presencia en la agenda real era casi anecdótica, en los últimos meses su protagonismo es cada vez mayor. Al pie del cañón y convertida en uno de los miembros más queridos de la familia real, es habitual que la emérita presida diferentes actos. La griega siempre está muy comprometida con acciones que tienen que ver con el arte, el medio ambiente o las causas sociales. Algo que durante sus casi 40 años de reinado han sido una de sus grandes prioridades y, la semana pasada la veíamos sustituyendo a los reyes Felipe y Letizia durante su visita oficial de tres días a Suecia. La esposa de don Juan Carlos presidió la presentación de los códices alfonsíes con motivo del ocho centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, el concierto, In Memoriam, en honor del general de brigada del Cuerpo de Músicas Militares don Francisco Gravergara. Posteriormente, finalizó sus compromisos asistiendo el viernes en Ibiza al concierto, música de cámara en las ciudades patrimonio. Y este martes Doña Sofía ha retomado su agenda oficial con un evento muy especial para ella, la madre de Felipe VI ha presidido esta mañana en el Museo Reina Sofía, en compañía de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. El acto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la Asociación Víctimas del Terrorismo. 40 años trabajando por y con las víctimas. Una cita especialmente emotiva, ya que la reina Sofía está volcada con esta fundación desde su creación hace ya. Haciendo gala de su elegancia sin estridencias y de lo más sonriente, la reina emérita ha lucido un sobrio traje de pantalón en color negro con americana con pequeñas rayas diplomáticas. Unos cómodos botines de tacón ancho en el mismo color, al igual que su bolso de mano. Una camiseta blanca adornada con un vistoso collar de colores y un fular de seda bicolor en una mano. Unos cómodos botines de tacón aniversario de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Unos Gracias.